Podríamos decir que hace unos meses la plataforma Sky Showtime llegó aquí a España pegando muy fuerte y convirtiéndose a ojos de muchos usuarios como una gran competidora en esta carrera por las plataformas de streaming contra las grandes como puede ser Netflix, HBO Max o Disney+. Sin embargo, sí que es cierto que con el paso de los meses ha ido quedando un poquito atrás ya que no ha ofrecido demasiado contenido original novedoso que justifique el precio de una suscripción a pesar de que ciertamente llegó con precios y con una oferta bastante competitiva. Quizá por eso ahora este 23 de septiembre llega la primera película española original de la plataforma. Se titula La Fortaleza y hoy vengo aquí a hablarte de ella. Tras la muerte de Arturo Vía Plana, sus hijos asisten a la lectura del testamento con la esperanza de heredar su gran fortuna. Lo que no saben es que su difunto padre no ha elegido heredero, sino que ha ideado como última voluntad una especie de broma póstuma. Para heredar su patrimonio, los hermanos Vía Plana tendrán que superar las pruebas de un macabro juego que los enfrentará al secreto mejor guardado de la familia. Dirigida por Chiqui Caravante, la película está protagonizada por Fernando Cayo, Goya Toledo, Fernando Tejero, José Manuel Poga que recientemente hemos tenido en El Cuerpo en Llamas, Vito Sanz, Carla Nieto y Lola Casamayor. Y qué decir de esta película original de Sky Showtime, pues que a mí me ha parecido realmente bastante floja. Una auténtica decepción si hablamos del debut de la propia plataforma en nuestro país a la hora de ofrecernos pues esta primera producción original, Made in Spain. Una obra realmente descafeinada que pese a durar menos de hora y media, pues cuesta bastante terminar. A excepción de Fernando Tejero, nos encontramos con un elenco irregular que da vida a un conjunto de personajes que llevan el cliché y el histrionismo hasta el extremo. Un grupo de hermanos egoístas y muy diferentes entre sí que deben remar en la misma dirección con el fin de hacerse con la herencia de un padre recién fallecido. Y pese a que el director intenta abordar esta situación desde el humor, hablamos de una comedia negra que carece precisamente de humor. Tampoco tiene ritmo y tampoco tiene la capacidad de hacernos empatizar con los personajes y al no ser capaces de sentir empatía por ninguno de ellos, pues perdemos por completo el interés en resolver un misterio que una vez que concluye la cinta, pues nos deja completamente indiferentes. En definitiva, la fortaleza no arriesga ni tampoco entretiene Sky Showtime España y asoma la patita muy tímidamente con una cinta insípida que no estimula ni logra despertar ningún tipo de emoción en el espectador. En mi opinión, una auténtica pérdida de tiempo, pero como digo, hay películas para todos los gustos y gustos para todas las películas, así que si tú la has visto y la has disfrutado o no, pues sea como fuere, pues comenta aquí abajo en la cajita de comentarios qué te ha parecido o si no la has visto y tiene ganas de verla, pues cuéntame qué esperas de ella. Sin mucho más que añadir, yo soy Lionel Marrero y nos vemos por aquí próximamente porque ahora viene muchísimo contenido sobre cine. Vamos a hablarte de las películas que tendremos en CGS también, ya lo tenemos aquí, el Festival de San Sebastián, donde estamos viendo en primicia obras súper interesantes, así que si no te quieres perder ninguno de los próximos contenidos que vayamos subiendo por aquí, por el canal y por el canal también de Spotify, pues no olvides suscribirte, apoyar este tipo de vídeos y activar la campanita. ¡Hasta luego!